¡Ale moro! ¡Ale moro! ¡Ale moro! ¡Ale moro! ¡Ale moro! ¡Ale moro! ¡Ele que vamos a matar! ¡Esta es la banda de moro! ¡La que abaste a todos lados! ¡La que no corre a Chicago! ¡Y al puto de San Miguel! ¡Y no me importa dónde jueguen! ¡Y toda la fereza! ¡Prepárate, matarelo! ¡Que te vamos a matar! ¡Esta es la banda de moro! ¡La que abaste a todos lados!